Amor 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 solo amar o tan solo soñar. Podrías brotar camino de bajos si tú quisieras amar cuando aleteas de manos y esperas sobre pie desnuda. Es soñar de tu amor, enlugas a los aguas esperanzas. Solo amar, soñar sobre corrientes, escapar del alma y sus escombros, soñar sobre corrientes alejadas, tan lejos del alma y sus escombros, soñar sobre corrientes navegando, buscando aquella vida de agua mansa. Dormidos instantes, beber podrías en mirada de niña, o solamar podrías en susurro de cisne, tempranera de silica, soñar podrías dormidos instantes en mirada de niña. Podrías solo amar, solo amar, solo amar. Podrías. Podrías. ¡Gracias por ver el video!